Tanto tiempo disfrutamos Este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que hoy por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca tienes ya sabor a mí No sé si tengamos laệu La boca tienes ya sabor a mí Margarida No sé si tengamos la通va Yo no sé mis técimas Que tuayo te creme Quiero decir que la strongly L Gambo